El jefe de policía dice que aún no sabe cuánto tiempo llevaban estos artefactos en estos negocios y creen que aún hayan varias víctimas. De acuerdo a autoridades, hace una semana un técnico encontró dos dispositivos para clonar información de tarjetas de crédito en dos bombas de combustible, una en la gasolinera de la calle East McClung y la otra en el boulevard Cleveland. Queremos que la comunidad que haya hecho transacciones en el Stripes de McClung y en el Stripes de Cleveland sepa que va a tener que revisar su información bancaria. Ahora, la policía analiza estos aparatos con la ayuda del equipo forense. Esperan poder identificar a los responsables de colocar los dispositivos con ayuda de las huellas dactilares encontradas en ellos. El daño ya está hecho. No se sabe cuánta información y cuánto tiempo estas personas han estado intercambiando con estos aparatos en esos lugares. Un incidente que tienen alerta a una residente de la zona, quien ya fue víctima de robo de identidad en una ocasión. Es una batalla difícil porque tienes que arreglar muchas cosas para que te los quiten y desaparezcan. Tienes que llamar a la compañía de la tarjeta de crédito, llamar a otras agencias, cancelar tus tarjetas. Al igual que el departamento de policía, Looney espera que los residentes sean más precavidos al hacer su pago en las bombas de combustible. Y a canvenudo estos dispositivos son colocados y pasan desprevicidos como en este caso. Todo el mundo necesita estar prestando atención a la clonación de tarjetas, especialmente cuando pagan en la bomba. Yo personalmente no pago allí por esa razón, porque muchas veces han sido manipuladas. Para mí, pagar adentro es más seguro. Si usted cree haber sido víctima en una de estas localidades, por favor repórtelo al 361-758-8477. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.